El ahijado consentido, mini leak, rayo, o mini licencia. Es como se conoce a Damaso López Serrano, hijo de Damaso López Núñez, quien fue capturado por elementos del ejército mexicano. Este hombre de casi 30 años, comanda un séquito de narcotraficantes al servicio de la transnacional más grande de las drogas en México, y varias de sus células criminales conocidas como las Fuerzas Especiales de Damaso, las Panteras, y la Escuela de Damaso, de acuerdo con las autoridades. De acuerdo con este usuario de Instagram, Damaso López Serrano abrió presuntamente en enero de este año, una cuenta en la red social en donde además de las prácticas de entrenamiento militar a las que somete a sus subordinados, hay imágenes de fiestas privadas, automóviles deportivos, felinos y mujeres exuberantes. ¡Suscríbete! 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 La presunta cuenta del ahijado del Chapo, muestra diversas fotografías del mini licenciado. En donde se pueden apreciar granadas, lanzamisiles y paquetes y plantillos de marihuana. López Serrano, quien se describe en su presunta cuenta de Instagram como joven seductor, dueño de un inmenso poder. También comparte videos en los que es posible ver con claridad distintos rostros que disparan armas de alto calibre, mismos que se pasean por la sierra y visten trajes militares. ¡Andale! ¡Alijo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?